Y ahora hacemos un breve pasaje por el departamento de Paysandú. Allí legisladores de ese departamento también concurrieron a sufragar en esta jornada. Amigas y amigos de BTV, es un gusto saludarles como siempre desde Paysandú. Con total normalidad ha comenzado a desarrollarse esta nueva jornada cívica del Balotage que va a definir el nuevo presidente de los uruguayos a partir del 1 de marzo del 2025. Compartimos con ustedes este informe con muchísimo gusto con la Cámara de Facundo Brasesco. 97.925 habilitados en Paysandú en 278 circuitos en nuestro departamento. Las notas vamos a compartir con los flamantes diputados electos por el Frente Amplio, Juan Gorros Terrasú y por el Partido Nacional, Fermín Fariña, que también se expresan en el momento de emitir su sufragio para BTV. Hoy estamos en un gran día. Yo creo que es uno de los días más importantes que tiene el país, donde se deciden los destinos de quién conducirá, los destinos del país. Y sin dudas que ahí el pueblo, el soberano, la ciudadanía de Uruguay, tiene la enorme responsabilidad y el poder en sus manos de poder decidir los destinos del país. Como flamante diputado, bueno, cumpliendo en familia, de una jornada diferente, que por primera vez te ve entonces como diputado departamental. Sí, realmente yo le doy mucho valor a la familia. Me parece que son el sostén, son los que están en las buenas y en las malas. Y bueno, para mí es muy importante que ellos me acompañen, que estén y que han vivido todo el proceso también con los nervios que han tenido en el pasado 27 de octubre. La verdad que es una jornada histórica, ¿no? Una jornada histórica para el país, para el departamento, en lo que tiene que ver justamente en elegir el próximo presidente. Y esa es la instancia que vamos a cumplir hoy con, bueno, todos los circuitos habilitados, una gran logística a nivel de los diferentes partidos, la coalición y el Frente Amplio, para, bueno, hacer posible también de que cada uno, cada elector pueda llegar a cada circuito también para ejercer el deber cívico. También una jornada especial para disfrutarla en familia, compartirla. ¿Y cómo se viste el resto de la jornada? Bueno, la verdad que como cada vez que nos ha tocado venir a votar, lo hemos hecho en familia, aún antes de tener esta nueva responsabilidad. Creo que es bueno también eso transmitirlo y que cada, los chiquilines y los que son más jóvenes también lo puedan vivir y que se generen también esos recuerdos.